En el día de ayer, aproximadamente a las 10 de la mañana, iniciamos actuaciones judiciales a raíz de la contratación de una persona sin vida dentro de un domicilio acá en la calle de Anfune al 1400. A raíz de eso iniciamos nosotros las actuaciones de oficio con intervención del jugado número 3 local, en donde se contrató posteriormente alrededor de las 18 horas cuando llegamos a cabo la autopsia, que la persona de sexo masculino mayor de edad habría fallecido a raíz de una hemorragia cerebral, un golpe en la cabeza. ¿Esto invitó a alguna confusión teniendo en cuenta que en principio se creía que era una muerte natural? Exactamente, ante la presencia de los familiares posiblemente habrían determinado que habría sido de esta forma, pero nosotros ya determinamos, corroborando con la autopsia, de que no había sido a raíz de un hecho lamentable de una agresión física. Subcomisario, ¿cómo inició todo? ¿Hubo un aviso por parte de la familia que encontraron el cuerpo sin vida? Exactamente, nos dieron aviso al 101 alrededor de las 10 de la mañana sobre esta persona que se encontraba yacía en el sector de una cama de la habitación esta del domicilio. ¿Una persona que vivía sola? Sí, exactamente. Bueno, entendemos de que ya hay alguna suerte de inicio en la investigación, ¿una persona detenida, demorada? Sí, a raíz de las investigaciones que llevaban a cabo en el día de ayer, conjuntamente con delitos complejos, ya procedimos a la prevención de una persona que estamos determinando con intermedio del juzgado, la vinculación en relación a la causa, lo cual va a quedar determinado a disposición del magistrado interviniente, y estamos tratando de reunir todas las pruebas necesarias para colocar a disposición de la justicia él o los autores del hecho. ¿Cómo se lo vincula a esta persona justamente con la muerte? Esto es a raíz de algunos elementos que hemos secuestrado en un sector de la vía pública y posteriormente procedimos a la conducción de esa persona en otro sector de la calle. Bueno, lo importante es que fue detenido por la policía y se está investigando a ver su responsabilidad o los comentarios que pueda llegar a tener. Exactamente, eso va a quedar a criterio todo del magistrado interviniente y bueno, esperemos llegar a buen puerto con la investigación que estamos llevando a cabo. ¿Persona mayor de edad, vinculación familiar con la víctima? Es persona mayor de edad y estamos tratando de verificar la vinculación que tiene con la víctima o con el sector que rodeaba a la víctima. ¿Se pueden dar los datos de la víctima, señor? Ya fueron dados aparentemente, es una persona mayor de edad, 43 años. 43 años. Exactamente. ¿Cómo siguen las cosas? Y nosotros vamos a proseguir con la investigación hasta lograr el total esclarecimiento del hecho como lo dije anteriormente, dando intervención al juzgado y colocando a la persona o a él o a los autores a disposición del magistrado interviniente. ¿Se ha hecho algún allanamiento donde se hayan incautado más elementos que tengan que ver con esta causa? No, por el momento no.